más venimos a visitarles y dirán otro vídeo en la casa donde todavía están viviendo ellos y qué pasó con el terreno pues ya muy pronto voy a estar en su nuevo terreno ahora mismo jose estaba acabando el hoyo verdad para poder hacer su inodoro o letrina en oro ciego como le llamamos porque lo primero que tienen que hacer para poderse mudar de acá para para igualdad debido a que pues ahí hay hay vecinos no van a hacer sus necesidades como acá en el campo y nos sentimos muy contentos porque este viaje que hicimos ahora para acá donde jose y blanca que josé no está el 50 trabajando trabajando no será este viaje fue así repentino porque nos vino una visita nos vino la visita y no vamos a enfocarlo porque pues él no le gustan las cámaras pero es una persona de buen corazón y que ha seguido de muy cerca nuestro nuestros vídeos junto a su familia y puede de dallas texas él viene a visitarnos aunque él es originario de esa capa donde viven los menos buenos visitándonos y dijo que quería visitar algunos casos con nosotros y poder aportar un granito de arena para ayudar a estas familias que tanto lo necesitan y aunque él está tras cámara para con parte de su familia le damos las gracias por tomarse el tiempo y venir de esa capa verdad para acabar tal vez pudo haber estado haciendo otras cosas otros que hacer pero se tomó el tiempo para venir a visitarnos y así puede visitar algunos casos y también éste nos trajo una mesa mire justo ahora que se va a mudar jose nos trajo unas mesas que él tenía una mesa con sillas más unas láminas que ya las tenemos allá cerquita del terreno de josé y las dejamos para otra él hasta acá ya que acá está a 40 minutos de vuelan entonces le damos la gracia de hoy este por ese gran regalo para josé y pues vamos a pasar aquí a saludar a blanca y hacer entrega verdad de algo que él me ha dado a mí para que yo lo entregue verdad así que ahí disculpen el ruido pero acá es una carretera muy transitada y pasan camiones carros y a veces pues los vídeos como que no se oyen bien así que si ustedes quieren pasar pasen no se preocupen vamos a volver solo que tengan cuidado ahí a la blanquita la blanquita todo qué tal y miras pero esto no lo tenía en 미국 Bien, sí, ya lo tenia. Dos o menos. ¿Y qué puso tu huele? Willy, démele. Las gelatinas que le dije. Ah, las gelatinas. ¿Te gustan las gelatinas? ¿La bocita de gelatina? ¿Y esto? ¿Culitos? Sí. ¿Culitos para que le pongan? ¿Quieres gelatina? ¿Culitos? 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 ¿El pollo? ¿Para que muereceme la blanca? ¡Gracias! ¡Aquí casi nos cabemos! Mira. La frente. Va a levantar la lámina todavía. Lo que pasa es que nos agachamos bastante, ¿verdad? ¿Ya se da cuenta en qué pedacito de terreno él construyó su casita? Sí. Esta casita mide dos metros, dos metros y medio por tres cadenas. Sí. Bien estrecho. Sí. Es bien estrecho y esa es la razón por la cual no solamente, ¿verdad? Ya pedimos ayuda para... Solamente porque están viviendo estrechamente, sino que por el riesgo que corren. Mira eso. Sí. Imagínense que eso se lave. Acá han habido mucho de lave en este pueblo de La Unión. Incluso ha muerto gente. Y ese reverendo punter que ha llegado, ¿no? Ay. Pues si se llega a venir eso para abajo, olvídese. Y esa cabala. Ah, hombre. Queda enterrada la casita. Si se viene todo de descombros, ¿verdad? Sí. Incluso esa vega que está ahí. Sí. Corre riesgo. Qué rico. ¿Y por eso? Sí, pueden pasar. Pueden pasar. Pueden pasar. Pero allá van a estar los tortillitos, como dicen. Y tan ricas que son las tortillas. Allá adelante ahí tienen un pocito. Ah, ¿y qué rica? Sí, de ahí toman agua. Sí, de ahí toman agua. ¿Toma agua? Sí. Porque baja de aquí. La vez pasada que venimos, nosotras nos dijeron que de ahí usaban para... Miren. De ahí toman agua, ¿eh? De ahí toman agua. De ahí toman agua. Por eso Willy les traje bolsas para que no tomen de ahí. ¿Y José dónde anda? Trabajando. ¿Cómo es que se llama él? No. No. ¿Te acuerdas? Sí. Todo el día trabaja. Venga. 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 Les voy a mostrar algo. Venga. Por ahí. Y solo enfoque el pozo. Está bien. ¿Qué es eso? Que ahí ellos han tomado agua. Ahí toman agua. Que le hace por acá. Y ahí, cuando se limpia un poco, pues ahí también les toca tomar agua. Sí. Bueno, eso es el propósito de traerla por si te hagan. Ajá. Ah, por eso yo les traigo bolsas de agua. Ajá. 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 Ah, pero ya tienen madera aquí. Sí, esta madera la vamos a llevar muy pronto ya para allá. ¿Para allá? Para malar. Y también te... No, lana es la... Ya se va, pero no se va. ¿Tiene otra vacuna? Eso sí lo había visto, pero solo pensé que el de ahí lavaban y... No, ahí todo el de ahí. Sí. Sí. ¿Cuántos años tiene ahí? Ah, y cuatro mil. ¿Y él? Cuatro. ¿Sí? Cuatro. Puede entrar. ¿Aquí está el otro mismo? ¿Sí? ¿Entre mi orden? ¿Entre mi orden? Con permiso. ¿Entre mi orden? Es para... No, bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ya te vas a ir por volar más? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Lo vas a ir por volar? ¿Estás contenta? Sí. Bien, contenta. Sí, dice. Te va a caer la... Ahí dentro, ¿no? ¿Puede? No quiere que te ayude, va. Creída. Yo puedo sola, le digo. ¿Estás creída conmigo, va? Yo quiero ser independiente. ¿No me regalás una a mí? ¿No? No. Bien, mira la zona. Bien. 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 ¿Me regalas? Está linda. Ella es la hermosa. Ella es la hermosa. No te odio. No estamos enfocándolo a él porque nos gusta respetar, ¿verdad? Que si a alguien no le gustan las cámaras, eh... Respetamos, ¿verdad? Queremos que ellos, la gente que nos visita, se sientan cómodos, ¿verdad? Y que no vayamos a hacer algo nosotros que vaya en contra de su voluntad. Así que venga, no se preocupe, si ella se me va. Es como que debieron. Pero una sí pasa de que haga nada más así. No quiere. 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 Es que hay gente que no le gustan las cámaras. No quiere. Mi esposa hace así. Sí. Mi esposa, ni foto y menos video. Ajá, a él no me gustan fotos. Es más raro que... Una vez yo le digo, pero hace, quería hacer una receta de arroz chino. La voy a hacerme, pero solo me enfoque las manos. Y yo por molestar, vengo. Hola, le digo. Y ese video de eso viral. Lo vio mucha gente. Pero a ella no le gustan las cámaras. Ni a mis hijos. No les gustan las cámaras, ve. A él es raro que le guste. La voy así como ahorita le pido fotos, ¿no? Porque... Ya ves. Lo que usted hace. Ajá. Pero... No es de... No es de... No es de motos. Y con los hijos de repente, ¿verdad? No, no fotos, pero... Ajá. No a todos les gusta. No platica todavía. Aquí ella le siente un poco caliente, ¿verdad? Sí. Pero es porque el sol pega completamente. Imagínense en la tardecita, ¿verdad? Que le va a pegar todos. Ajá, la media tarde. Sí. Sí. Pues acá es donde viven ellos. Ya ustedes pueden ver la situación. ¿Vieron donde toman agua? Sí. Sí. Y lo peligroso. Un deslave. Las nenas. Y esto es hasta allá arriba. Aquí se ve una parte, ¿no? Pero esto viene de arriba. Imagínense un deslave desde arriba. Allá donde vamos a pasar por un lugar. Ahí enterrado. ¿Quedaron familias? Sí, camiones. Camiones enterrados. En casas enterradas con todas y las familias. Porque acá cuando llueve, olvídese. Y los camiones encontraron. Y los camiones encontraron. Sí. Ya después. Tal niño o tal niña. Y poder darles estudios. Más gente que vive en Estados Unidos. Que para darles estudios a una niña. Por lo menos la que sea la primaria. No va a gastar un gran dinero que se tenga. No. ¿Verdad? Entonces. Sería muy bonito. Porque la verdad que acá. Es bien difícil darles estudios a los niños. Cuando yo vivía en Estados Unidos. Se patrocinaba a uno de aquí de Guatemala. ¿Ah, sí? Salieron fotos y yo escudí uno. Pero no le dan al que uno escota. Ah, no, ¿verdad? No que. Ellos. El que ellos. El que sigue, ¿verdad? Creo que es el que sigue. Porque hay un listado. Estuve patrocinando a un niño. Por esa de. Esa. Children. ¿No? Eh. Sí. Estaba ese. ¿Cómo se llama esto? Yo te patrocinaba a uno también. A mí me lo vi. Para que me sacan más allá. Pero. A mí. No. 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 En silencio. Sí, es que yo no me quiero poner morena. Va a aburrir a la gente de tanto hablar. Sí. Es que la visita es... Por pena, yo no le decía que ella no hablar. Y ahora es mi tía... Tía metichita. Mi tía es metichita. ¿Qué quieres ver en la parte de los visitantes? Hoy la conocí y ahora es mi tía metichita. Sí, hay a veces. Es que yo quiero que los visitantes sean los que participan. ¿Tiene su palma? ¿Tiene su palma? No, claro. ¿Tiene su palma? Pero él no hace saber que tiene otro canal y que yo me voy a quedar con él y que por favor... Bien, lo he dicho. ¿Qué es el que tiene que patrocinar usted? No, a ellos digo yo. ¿A ellos? Nos enteramos porque nos contó. Ay, a veces, a veces. Bien, yo lo digo. Bueno, tenemos otro canal que se llama Esto es Guatemala 502 que es donde se va a quedar ella trabajando la Mercy y Carlita. Anualmente grande del canal. Entonces, ya una vez yo me vaya para los Yunais ellas van a estar ahí en ese canal trabajando duro. Queremos que siempre nos sigan apoyando con las ayudas, ¿verdad? Que van a... Los casos van a ser los mismos. Lo que va a cambiar nada más es el canal, ¿verdad? En ese canal se van a... Van a seguir siguiendo videos. Así que esperamos de su apoyo. Vayan a suscribirse. Se llama Esto es Guatemala 502. Ahí estamos subiendo algunos videos donde salimos a compartir, Matea. Sí. Hemos salido a compartir. Ya, ya pueden estarnos viendo, por favor. Me están viendo dos travesuras en la maca ella. Porque escuchen bien ese video. Me echan la culpa a mí de que yo soy mala con Mercy. ¿Quién me dijo? Escuchen bien. Allá tía, en medio. Escuchen bien el video. Escuchen. ¿Es cierto, Mercy? Es cierto. ¿Ese carro tiene fuerza, Matea? Es cierto. ¿Ese carro tiene fuerza, Matea? ¿Para qué? Aquí queda juntado en el colchón. ¿Para qué le dio que no? Si el que escucha el video va a saber que es cierto. ¿Es cierto? Aquí le dije. Espérese que llegue a la mitad, por lo menos. Sí. ¿Más allá, algo así me dice, verdadero? Sí. ¿Para que vea en medio? Espérese, va a pasar adelante, le dice. Cuando llegue a la mitad, le dice. Ajá. ¿Viste? Sí. A ver si es verdadera. Sí. La sinceridad ante todo, ¿no? Sí. Hay que ser sincero, la vida. No sé si es verdadera. Pero aquí no es transparente en esto, no es transparente en esto. Búsquemelo por ahí. Bueno, pues, lo voy a ver. ¿Por qué vamos a ver? Vamos a ver. ¿Dónde tiene YouTube? Ah, en YouTube yo me fui. Ah, no, tiene que buscar en YouTube. ¿Usted quiere cuando tiene descargado YouTube, eh? Bien, bien. Aquí está. Es bien amiga, abren la nena, eh. ¿No lloro con él? No lloro. Me la voy a llevar. ¿Voy a estar? Se va a ir para esa capa. Miren qué grandotas somos nosotras. No nos paramos porque... Levantamos la lámina. Levantamos la lámina. Ah, verdad que estamos agachadas. Sí, sí. Levantamos la lámina. Levantamos la lámina, sí. ¿Es esto también? Usted no tiene verificada su cuenta Como para poder suscribirse Pero si puede ver los videos Pero me voy a suscribir Tiene que verificar su cuenta Blanca venga Por ratito De parte de De la La persona ¿Rudy es que se llama? ¿Cómo es que se llama usted? ¿Rudy? ¿Bayron? Se me había olvidado Que solamente no quiere Ay, Dios y Bayron hay Busquen Bayron en Facebook Hay miles de miles Ahora sí dicen apellido Eso Si de parte de alguien De alguien que ya dije Me muere la vida No puede taparse Todo lo falta que lo busquemos No, de parte de De alguien De verdad que Es una persona de buen corazón ¿Verdad? Lo podemos mencionar Como un Como un obrero Pues de Dios Un trabajador de Dios Que trabaja por la obra de Dios Pues de parte De él Queremos entregarle Una ayuda Una ayuda De De 500 Que sale Miren Porque ahí se ayuden En algo ustedes Gracias De él De él De él Dearle no quería salir, sino que hasta el nombre. Bueno, del nombre no me había dicho nada. Sí, sí, me dijo. Yo comando de la mente. Yo comando de la mente. Tantas cosas en mi mente, mi gente. Tantas preocupaciones en la vida. Un hombre ocupado. Y de aquí vamos a ir para la unión. Quieren ir a conocer el mejor café de Guatemala. Algunos de acá de Guatemala, donde hay café, por allá por el occidente, todos van a decir que no es el de la unión el mejor café. Pero está comprobado que es el mejor. No, mi gente, todo el café de Guatemala es rico. Está entre los mejores cafés de todo el mundo. A nivel internacional. A nivel internacional. Está Brasil, Colombia y Guatemala, por si no lo sabían. Así que ya saben. Yo sé que algunos van a decir no, el de mi país es el mejor. Pero los invitamos a que puedan venir a tener una tacita de café. Para que vean. Que sí. Entonces, gracias a aquí, al enviado de Dios. Al enviado de Dios que nos ayudó con esa con esa ayuda para Blanca. Esperamos que lo sepan utilizar ese dinero. Ya que cuando la gente pues ayudan a alguien que tiene necesidad acá en Guatemala, no lo hace porque le sobra el dinero. sino porque ellos ven la necesidad y porque ellos tal vez en algún momento, pues, pasaron necesidades también. Entonces, por eso siempre le decimos nosotros, sepan aprovechar las ayudas que la gente les dan. Así que damos las gracias también a las familias de él, verdad, que nos acompañaron. Y vamos a seguir visitando otros casos más. Así que espérenos. Muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo.